Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes No me mientas, niña, sé sincero, sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime qué sientes por mí, sé que estás ahí Háblame de ti, quiero saberlo Oye niña, no tengas miedo, no me entiendes de lo que quiero Oye niña, tú seas mía, sabes bien que solo te quiero a ti No lo entiendo, sé que tienes miedo, solo quiero un beso No me mientas, niña, sé sincero, sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime qué sientes por mí, sé que estás ahí Lo puedo sentir, háblame de ti, quiero saberlo Oye niña, no tengas miedo, no me entiendes de lo que quiero Oye niña, tú seas mía, sabes bien que solo te quiero a ti Oye niña, no tengas miedo, no me entiendes de lo que quiero Oye niña, tú seas mía, sabes bien que solo te quiero a ti ¡Te quiero a ti! ¡Te quiero a ti! ¡Te quiero a ti!